Uno de los animalitos más presentes dentro de la mente humana es sin duda el conejo, el cual tanto en México como en China es posible verlo tranquila y eternamente sobre la faz de la luna. Por tanto, no deja de ser interesante conocer cinco datos acerca de ellos que te harán crecer los dientes de enfrente. 1. Los conejos no son roedores. 2. Aunque hasta el siglo pasado se había creído que los conejos eran roedores y estaban clasificados como tales, la realidad es que los conejos son lagomorfos. Y en lo que respecta a dientes, los roedores solo tienen cuatro de ellos, un par en el maxilar superior y otro par en el maxilar inferior, mientras que los lagomorfos tienen seis, cuatro arriba y dos abajo. 2. Tienen vista panorámica. Los conejos, debido al diseño de su cráneo, tienen los ojos ubicados prácticamente a cada lado, lo cual les permite ver tanto lo que pasa a sus espaldas como lo que pasa delante de ellos. Aunque, como todo personaje con superpoderes, también tienen un punto débil. Y este es un pequeño punto ciego que se encuentra localizado en frente de su nariz. Así que, si no fuera por esto, podría decirse que el conejo tendría una vista panorámica en esencia perimétrica. Es decir, capaz de informarle todo lo que pasa a su alrededor. 3. Mantiene una relación tóxica con el lince ibérico. Aunque la mayoría de los depredadores son generalistas, es decir, cazan de todo. Algunos participan de una relación depredador-presas, que se extiende durante un amplio periodo de tiempo evolutivo, lo cual los hace especialistas. El conejo mantiene una relación así con el lince ibérico. 4. Es una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. Desgraciadamente, a pesar de ser un animalito tan adorable, en algunos países es una verdadera plaga. Con efectos dañinos bastante serios. Debido a los graves daños que causan al medio ambiente natural y a las zonas agrícolas. Esto debido a la competencia por la comida con el ganado y las especies nativas. Contribución a grandes poblaciones de depredadores, como por ejemplo, gatos y zorros. Además, que causan erosión extensa y destruyen el hábitat de muchos animales pequeños. De hecho, su introducción en Australia es un ejemplo icónico de la destrucción causada por especies exóticas invasoras. 5. Su excremento es su alimento. Los conejos practican la secotrofia, que consiste en consumir sus propios secotrofos, que son las heces blandas las cuales son más frecuentes por las mañanas. Estas son ricas en bacterias y proteínas que les resultan beneficiosas. Sin más, esto ha sido El Mundo de José Edgardo. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!